La policía logró la desarticulación de la banda delincuencial Los Cizañeros, que operaba en el surter departamento y quienes estaban vinculados en más de 20 procesos judiciales por los delitos de hurto, rebelión, estafa y tráfico de estupefacientes. Capturamos en estos días una banda delincuencial que operaba en el sur del departamento, cuatro personas que venían cometiendo hechos ilícitos en empresas de estos municipios, personas que venían con unos prontuarios criminales como por ejemplo alias El Chatarrero, el líder de la banda que tiene 10 procesos penales. Tenemos una recopilación de denuncias que por supuesto para expedir estas órdenes de captura fueron concertadas y conciliadas con la Fiscalía General de la Nación, donde dan cuenta de varias empresas que se acercaron a la Fiscalía y a la Policía Nacional para colocar estas denuncias. En ese trabajo de investigación nosotros y también con la priorización de nuestra matriz operacional que digamos fue concertada en el seno de la gobernación en nuestros consejos de seguridad, comenzamos a atacar bandas que vienen aceptando aquí en términos de inseguridad aquí en el departamento. Por su parte, el Ejército presentó un duro golpe al frente de domingo la INSAES. Es un golpe contundente que sea una operación conjunta con fuerza aérea coordinada con Policía y Fiscalía General de la Nación, donde se capturan seis redes de apoyo al terrorismo, seis individuos que tienen azotada esta región, más exactamente entre Saravena, Fortul, Tame y lo que es aquí la parte de Payariporo, lo mismo en Boyacá, en la parte de Cubara Boyacá y norte de Santander hacia Toledo. Son capturas que se producen tanto en Arauca, en el municipio de Fortul, Saravena y parte también en el área rural de estos dos municipios. Es un trabajo que se viene realizando con todas las agencias de hace más de seis meses, un trabajo de inteligencia bien importante donde se da con la captura de estos individuos. Estas personas en el Casanare, entre Payariporo, Alto Corozal y Tame, eran las personas que estaban encargadas de llevar primero la gente que tenían lista para secuestrar, las personas a las cuales se extorsionaban, atentaban contra la infraestructura de los holoductos. Estos son los que hacen estos terroristas. Hablando ya en general, tenían también algunos asuntos como hacían actos de terroristas contra la población y contra la fuerza pública, asesinatos, porque algunos de estos son sicarios de la LLN que acaban a asesinar a la población civil. Estos resultados que están entregando hoy son el liderazgo que se planteó en el plan de desarrollo a través de nuestro gobernador, los consejos de seguridad, el seguimiento que se le hace a cada problema que se conoce en el Consejo de Seguridad, que pide y da instrucciones del mismo señor gobernador y esa articulación excelente que existe hoy día entre las instituciones del departamento de Casanare. Se da la oportunidad para, a través mío, el mensaje y el saludo del señor gobernador, las felicitaciones a la fuerza pública y a la comunidad que en última son los que han permitido la información para lograr todos estos excelentes resultados. Gracias. Gracias. Gracias.